Policías municipales que han tenido actos de indisciplina o por haber participado en pleitos por ingerir bebidas embriagantes han sido sancionados, comentó el director de la corporación policiaca Eduardo Gutiérrez Sánchez. Algunos elementos hicieron escándalo en la vía pública, elementos de la dirección de seguridad pública, en el cual han sido cuestionados, pero estos elementos inmediatamente fueron aprendidos por los mismos compañeros, ya que se recibe un reporte, un auxilio, en donde en el bar de la heredera estaban protagonizando un escándalo. Se asiste al personal de seguridad pública, los aprendices son remitidos a la dirección de seguridad pública inmediatamente para el delineo de responsabilidad. Fueron removidos de esos cargos de sus comisiones y distribuidos en los distintos sectores de policía para seguir reforzando la seguridad. Un elemento de la escolta personal, de mi escolta personal, también fue objeto de cierto problema por el uso de bebidas alcohólicas. Lo que se hizo es también removerlo inmediatamente de la escolta y pasarlo a otro lado. ¿Por qué? Porque pues no, son los primeros que deben presentar algún ejemplo. Y repito, desde un principio no voy a solopar a nadie, no vamos a solopar a nadie que cometa algún tipo de falta, no porque sean escoltas del director van a estar excepto de hacer cualquier cosa. Así mismo supervisores están participando en cursos de actualización y también van al campo de tiro para el manejo de armas de fuego. Estamos verificando y supervisando el actuar de los instructores que realmente se les esté dando el adiestramiento correspondiente. Estos cursos de actualización que recién ingresamos a seguridad pública, aprovechamos al máximo el Instituto de Formación Policial, ya que a través del mismo estamos dando estos cursos para actualizar a nuestros agentes, ya que hace mucho tiempo ellos recibieron los cursos y ahorita necesitan capacitarse, necesitan actualizarse nuevamente en las técnicas policiales, en las técnicas que llegan a utilizar cuando están atendiendo algún tipo de llamado para poder servir bien a la ciudadanía. Estos cursos van a seguir constantemente hasta el último día de la administración del Liceo Juan Carlos. Esperemos que sigan estos mismos cursos para seguir profesionalizando a nuestra gente y que brinden un buen servicio a la ciudadanía. Actualmente ahorita tenemos a dos departamentos que es seguridad pública, policía preventiva y personal de tránsito. Están recibiendo, repito, una capacitación constante que dura el curso una semana para que los actualicen nuevamente en los conocimientos ya adquiridos, que se los refresquen nuevamente y puedan desempeñarse profesionalmente ante la ciudadanía. A través del instituto tenemos los instructores que los pueden capacitar para el manejo y empleo del armamento. Esto es, se les da un adiestramiento especial en la nomenclatura del armamento, características, datos numéricos, desarme y desarme y posiblemente prácticas de tiro para que una vez que estén adiestrados se les pueda adoptar el mismo y también una vez que tengan la licencia colectiva para aportación del arma. Notivisión Jorge Q, imágenes Yanire U. Gracias por ver el video.